Noticiero El Vigilante nos presenta un reportaje sobre el tema de salud. La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que el brote de la viruela del mono en África constituye una emergencia sanitaria mundial. Esta cepa se había contenido anteriormente en la República Democrática del Congo. Es una enfermedad viral que puede propagarse fácilmente entre personas y a partir de animales infectados. Puede propagarse a través del contacto cercano, como tocar, besar o tener relaciones sexuales, así como a través de materiales contaminados como sábanas, ropa y agujas, según la OMS. Los síntomas incluyen fiebre, sarpullido, doloroso, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, poca energía, incanglios linfáticos agrandados. El número de casos en lo que va del año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes, según ha puesto de manifiesto durante una reunión el director general de la OMS. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.